¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a jugar una nueva partida del ROAD 2.0 a Global. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, os traigo unas apuestas que vamos a hacer para el Major. Hoy es el último día y vamos a hacerlo como siempre en Gampdown. Tenéis el enlace en la descripción. Además, con mi enlace, todas las pérdidas que tengáis durante una semana os van a devolver el 15%. Por lo tanto, renta ahora. Bueno, probar suerte y ver si podemos conseguir algo de dinero. Así que chicos y chicas, ¡vamos al lío! Estamos en Gampdown. Por cierto, para depositar tenéis varias maneras de hacerlo. Tenéis criptomonedas, tenéis tarjeta y por último tenéis skins de CSGO. Para retirar tenéis tanto criptomonedas como skins de CSGO. Yo básicamente todo lo estoy haciendo a través de skins de CSGO. Así que nada, vamos a apuestas de eSport. Hoy día complicado, no nos vamos a engañar. Hoy los equipos se juegan una auténtica barbaridad. Y chicos y chicas, ¡menudo día! Yo sinceramente voy a apostar por Liquid, voy a apostar por Navi y aquí está el drama. El primer partido del día de hoy. Yo creo que voy a confiar en Zumpayu, chavales. Y ya está. Voy a apostar los 500 dólares. Que me quedan, si conseguimos ganar, serían 1.745 dólares. Así que lanzamos la apuesta y espero de corazón tener suerte el día de hoy porque es muchísimo dinero. Así que chicos y chicas, ahora vamos con el vídeo. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Nueva partida. Estamos en el mapa de Nuke por primera vez en toda la serie. Personalmente, uno de mis mapas favoritos. Madre mía, aquí la gente está hablando. ¿Pero qué me estoy encontrando? Creo que está en el lado. No hay nadie, no hay nadie. ¿Queréis ir a la parte de la izquierda? ¿O hay alguien? Sí, están viniendo. Me vienen dando pequeños lagazos. Vale, todos son de mi mismo rango, vale. Algunos cuatro. Con menudo de los helicotes lleva. Bueno, esos no son los helicotes, son pinzas, pero descomunales. Vamos a ver si me acuerdo de lo que hacía. Yo siempre hacía esto. Me hemos rebotado. Vale, tenemos bomba. Dos. Uno menos. Gente fuera. Debería ser fácil, chicos. Creo que el otro. Es Juan Cruz. Ah, le tengo yo. Perfecto, chicos. Vale, ahora le he visto tarde. One outside. What? Hostia, 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 la galleta que me han metido de a saber dónde. Sensacional, por favor. One minus seventy. Bueno, nadie más, tío. Nice. One secret. That's one secret, right? Bien. Bien, 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 bien. Bien. One close to me. Okay. One is up. Vale. ¿Qué están haciendo, tío? No estoy entendiendo nada, pero... Luego el ataque se nos va a complicar, evidentemente. Las rampas solo han venido a primera ronda, que me he comido un nabo. Y por hierra. Última ronda. Aquí la pregunta es... Dado que me han hecho un cristo aquí... Bajón que las dos únicas rondas que nos hayan metido... Yo sé por nuestro lado, eh. ¿Qué? One is forty-four. ¿One more lobby? Sí se... Back, back, back. Oye, joder. Me entiendes. Cinco, tres. Se nos ha liado, eh. Sí, nos ha liado. Bien, Rosea, chicos. Pues yo voy a ir primero. Es lo que es. Puede ser un héroe o un villano. Perfecto. Héroe hemos sido. Vamos a abrir todo el site. Creo que hay uno, Feben. One more. Nice. Bien, 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 bien. Por cierto, no sé si os habéis fijado. He dicho... Si nos da mucha diferencia el Roldas... A partir de ahí nos hemos caído con todo. Venga, va. Otra vez el primero. La gente va más lenta que el coño es malo, cabrón. Un rap. Un chicken, creo que. Tranquilo, ya abro yo. Otra vez, otra vez. ¿Qué piensas? Otra vez en vent. ¿No vent? Vent, uno. Ya. Seguro. Nice. Estamos pegando buenas balas, eh. El caso es este, ¿no? Que con... Subiendo a Global en esta serie quiero averiguar cuánto se tarda, tío. ¿Cómo vas a...? Bump. A ver por puerta, pero... Es no bueno. Debería morir, está en la cima. ¡Fuera! Bien. No, 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 no. Un main. Chicos, ¿podrías volver a A? Like, slowly. Yo puedo matar a la gente de Heaven, creo. Tengo uno detrás. Sí, clear. Tengo uno... Eh... Down. Ah, gato. Vete a hacer el trick. Eso es otro lado. Nice. Un drop. Ay, ay, ay. Um... Nice. Tío, el modelo del terror, ese me mola más al hawaiano, eh. Un drop. Un drop. A todo. Un... Up, up. Nice. Un outside. Un city. Me ha aventurado a salir por puerta, pero no ha salido todo bien. Vale, main. Main and outside. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, que no. No. Oh, fíjate. No, no asumes, no asumes. Playtime. Please, please. Pero si se te ve, eh. Sí, tiene que... Le ha dado tiempo. Qué pena, tío. Simplemente se tenía que haber fundido. No, no. Vale. Oh, there's... Oh. Close. Ok. Go, 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 go. Nada, I pass. Vale. Go down, go down. I covered you, I covered you. Go down, go down, yellow. Nah, estamos... Good job, good. Eh, one... One up. Mmm... Oh, f***. El ataque en este momento, sí. ¿Qué? Echo, maybe. Echo, maybe. Yeah, we go, we go. Ok, ok. Ay, porque el otro la ha liao. Go, 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 go. Don't waste it, don't waste it. Mal confiado. Ojo. Put up. No way. Que se le van a hacer la echo. Ay, ay, ay. Ya empezó el paniqueo, ya empezó el paniqueo. Es ok, man. 56, 57. Ay, ay, ay. No, es el paniqueo. Vale, va. Let's go, eh. Don't stop. Ok. Es el deira. Me he ch... Mmm, 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 mmm. La ha cagado. Espérate. One more man, nice. Heaven. Heaven. Another one, another one. Heaven still. I planted for main, ok? Heaven. Yo que planto. Nice, good job. Outside. Oh, big. Nice, good job. GG, thanks for the game, guys. Menos mal, tío, que se nos iba a puto liar porque el pibe antes más de tres rondas, más de tres rondas con tres víctimas, cuatro, ojo. Por no haberse un resguardado, tío. Nada, nos subimos. No sé qué pasa, tío. Puesta subir, en fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Al menos hemos visto otro mapa diferente. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.